Y bueno, la gran mentira de que si se rescataban los de arriba, se iban a beneficiar los de abajo. Y por eso convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Porque mantuvieron el sofisma de que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo. Si llovía fuerte arriba, salpicaba abajo. Y el reforma. En los opinadores famosos, Lore de Mola, Ciro, Carmen Aristegui, aplaudir y callar como vasallos. Por eso estamos viviendo tiempos interesantes, no podemos quejarnos, porque yo creo que desde la época de Madero no se tenía una prensa tan agresiva en contra del gobierno y del presidente. No podemos quejarnos, no hay tiempo para aburrirnos, para bostezar. Estamos viviendo tiempos interesantes, yo diría estelares, en la vida pública.